¡No tiren! Cumplieron lo anunciado el día de ayer. Los maestros agremiados al SUTEC en el Cusco radicalizaron sus protestas e intentaron tomar las instalaciones del aeropuerto Alejandro Velasco Astete. La policía que custodiaba el lugar evitó que los docentes ingresen. Sin embargo, los maestros realizaron un plantón impidiendo el ingreso y salida normal de pasajeros al terminal aéreo. ¡No pasa más! ¡El chute vencerá! Los agentes lanzaron varias bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes, lo que provocó un enfrentamiento que se prolongó por varios minutos. En medio de la gresca los efectivos detuvieron a un profesor que fue llevado a la comisaría, pero luego fue dejado en libertad. ¡No vamos a hacer ninguna violencia! ¡No somos violentistas! ¡Jamás lo hemos sido! ¡Jamás lo vamos a hacer! La policía llegó a un acuerdo con los profesores para que ocupen un solo carril para protestar y dejen libre el paso a las personas que ingresen y salgan del aeropuerto. Una vez más manifestaron que continuarán en pie de lucha hasta que la ministra de Educación, Marilu Martens, llegue al Cusco y atienda su pliego de reclamos.